La red social más grande del planeta, ahora nosotros la volvemos fiesta. ¡Viva la fiesta! Guaros Disco Tequen al sermanuevo, presenta Facebook Party. Facebook Party. Evento que estabas esperando. Ven y reclama en la entrada tu collar Facebook. Además escogemos la chica y el chico Facebook. Con las mejores mezclas en vivo. Y la animación del DJ DJ, no te lo pierdas, este sábado 15 de febrero. Facebook Party, me gusta.